Las reglas, menciona Fernando Y después que cada uno de los jugadores Traspasa por Alexis Candelario Efectividad de 1.69 luego de 10 y 2 tercios La post temporada, esas dos salidas En la primera serie Ahora Los jugadores de segunda y campo corto Se retrasan buscando La posibilidad del doble play si el matazo es Hacia su zona Toque aquí de Swiss La tomó Centeno que toca A Rodríguez Para el A tratar de buscar la segunda armadilla Ahí va la conexión hacia el right field La pelota contra la pared Al rebote la juega Rodríguez Viene para la goma Vargas Y se empata el juego Y hasta la tercera Se mete Linares con un triple El juego ahora una a una Carrera anotada de Cines Unidos Mucho más que película El batazo entra de Centeno y right field A lo profundo La bola arriba Arriba Y Lejos Y una vez conocido El resultado del informe Que involucra a Joey Cora Pues a Alex Cora Corrijo El batazo a lo profundo del right field Va hacia atrás La bola arriba 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 Y Lejos Con ron de dos carreras Para El batazo de Jiménez Hacia right field Corta allí Austin Manda para la goma Alinares Anota en carrera El tiro ahora sobre la tercera Quieto Se van arriba Los cardenales de Lara Cuatro carreras por tres Sencillo remolcador de Jiménez Carrera anotada Arriba Es de Argentina Rolling por el medio del campo No puede tomar la artea Ganota en carrera Marval Infel hit para el hotel Carrera impulsada para él 5 a 3 el juego Carrera anotada de Cines Unidos Mucho más que películas Séptima remolcada El batazo hacia el letfil Va hacia atrás Buscándola Flores La bola arriba Arriba Y Lejos Con ron de dos Para el novato del año Ángel Reyes Con ron de Valtín Polar Lo que nos gusta Se empata el juego a 5 Con el primer Y está ponchado Arteaga Para el segundo out Pido a la lluvia en Puerto la Cruz Fly Que busca Flores Y se la lleva para el Del Toletero El Madero Hace contacto con la mascota Matazo hacia la banda Contraria Va hacia atrás Buscándola Austin También el center fielder Y va hacia lo profundo Viene anotando En carrera El de Maro Vargas Va a seguir Marval Para la tercera Va Marval Viene el disparo En alto Y llega hasta la antesala Marval Con un triple Se van arriba Los cardenales Seis carreras Y está ponchado Reyes Se termina el encuentro El out 30 Llega por la vía De los 13 strikes Y luego de 4 horas Y un minuto Se lleva la victoria El equipo De los cardenales Del ara Para Tomar ventaja Entonces en esta serie Dos juegos por uno Clave Para El equipo del ara Sal Llegar a Maracaibo A tres encuentros Y salir victorioso Efraín en el primero Es importante siempre ganar Los juegos impares De las series Que están empatadas Acá los cardenales Pudieron obtener el triunfo En un juego Realmente muy reñido Cuando vemos la reacción